Tengo una vecina que es muy coquetona Le gusta andar de party, es una bullona Le gusta tomar whisky y tener comida Le gusta parrandear junto con sus amigas Ahí viene la bochona vestida a la moda La suya decorada, su boca bien pintada Ahí viene ya la fleba, montada en su chellena Ponte la de bubana, corrinosa de escena Con música de banda, amor de mandor Qué buena está la noche, que empieza el pachangón Tengo una vecina que es muy coquetona Le gusta andar de party, es una bullona Le gusta tomar whisky y tener comida Le gusta parrandear junto con sus amigas Ahí viene la bochona vestida a la moda La suya decorada, su boca bien pintada Ahí viene ya la fleba, montada en su chellena Bote la de bubana, corrinosa de escena Con música de banda, amor de mandor Con música de banda, amor de mandor Qué buena está la noche, que empieza el pachangón Ahí viene la bochona vestida a la moda La suya decorada, su boca bien pintada Ahí viene la fleba, montada en su chellena Bote la de bubana, corrinosa de escena Con música de banda, amor de mandor Qué buena está la noche, que empieza el pachangón Ahí viene la bochona vestida a la moda La suya decorada, su boca bien pintada Ahí viene ya la fleba, montada en su chellena Bote la de bubana, corrinosa de escena Con música de banda, amor de mandor Qué buena está la noche, que empieza el pachangón Con música de banda, amor de mandor